En dos años hemos vivido muchas cosas. Confirmamos que el trabajo bien hecho tiene sus recompensas. Que las mujeres son valientes, capaces y pueden salir adelante. Vimos la creatividad y el talento en Colina, que vive en cada rincón y en todas las edades. Recorrimos el municipio, a tu lado, en las colonias y en las comunidades. Confirmamos que las juventudes no son el futuro, son el presente. Que los adultos mayores nunca dejan de enseñarnos y que debemos devolverles un poquito de todo el cariño que nos han dado. Y sobre todo, vimos como ante la adversidad siempre hay fortaleza. Ante los retos hay unidad y que solo con amor y respeto podemos construir el municipio que todas y todos queremos. En estos dos años hemos trabajado con todo el corazón, con un solo objetivo. Cada acción de esta administración tiene que ser en beneficio directo a las familias referentes. Muchas gracias Colima. Seguiremos poniendo por este municipio que tanto amamos. ¡Vamos a la obra! ¡Vamos a la obra!